Cuarto dardo, lo de Pueblo Rico es que fallará el contencioso de Risaralda en derecho o en política. No, tiene que ir en derecho. Yo sigo pensando que lo de Siagama no va a pasar nada. El contencioso va a decir, siga. A no ser de que haya muchas manos de gente que haya trabajado en la Contraloría y le esté echando china a eso. Para un buen entendedor, pocas palabras. Porque hay mucha gente que se cree con poder y a lo mejor sí, escudriñar cuando se conoce, es hasta bueno. Vamos a ver qué va a pasar con Martín Siagama. ¿Qué va a pasar con lo de con familia Risaralda? Con el doctor Acosta. La Supersubsidio, Supersalud, Supersubsidio, Supersubsidio, deberá pronunciarse. Una de las dos, sí. ¿Qué va a pasar con el doctor Acosta? Que yo le dije a Cabana en estos días, sentémonos y hablemos de eso. Yo no quiero salir en defensa de nadie, sino que haya justicia. Así como también en Hablando Claro y Sin Tapujos y el pasado viernes se habló de la UTP. Y si se ve la alevosía y las mañas y lo mañosos que son, quiero verlos. Quiero ver qué va a pasar en la UTP. Porque la verdad, si está aburridor, es hora de que se vaya a Pachuribe y monten otro mientras tanto a ver qué va a pasar. Porque no hay claridad ni en la UTP ni en con familia Risaralda. El doctor Acosta, sigue ahí. Amanacere y veremos.